Gran angular, pequeño, ligero, compacto y sobre todo muy bueno. Bueno con G, haciendo un poco guiño a lo que pertenece, a la familia que pertenece, que es la también afamada gama G de Sony, que bueno, pues viene un poco a complementar pues lo que ya es una interesante gama de producto en general, hasta 31 objetivos especialmente indicados para sus cámaras full frame, es muy importante sacar cámaras tecnológicamente tan avanzadas como todas estas Sony Alpha 7, Alpha 9, de las cuales ya hemos hablado en muchas ocasiones en este mismo canal, pero también es igual de importante o quizá incluso más, pues en cortar una gama o una posibilidad en cuanto a distancias focales acorde a lo que un profesional o aficionado a la fotografía pues pueda llegar a precisar, ¿no? En el caso del full frame, que es un poco para lo que está destinado este 20mm 1.8 incluso en esta serie G, pues había 7 objetivos anteriormente, aquí he traído alguno como el maravilloso 90mm o el 12-24, también otra óptica súper interesante, que decir del estándar zoom, quizá por excelencia el sistema como es el 24-105G, ópticas como el 70-300, 70-200 f4, el 12-600, todos estos objetivos que os he nombrado, pues pertenecen a esta gama G, que sabéis que está un poquito por debajo, a la gama G Master y que nos va a permitir pues tener o disfrutar de un rendimiento óptico más que aceptable y bueno, pues también con un precio un poquito más contenido que esos G Master, que bueno, sí que quizá nos dan la excelencia óptica, pero a unos precios más elevados, ya sabéis que hay hasta 10 objetivos G Master, de los cuales también hemos podido hablar mucho también sobre ellos y estos pues ya son 8 y con los estándares digamos que no son de una serie ni otra, pues haríamos hasta 31 objetivos, a día de hoy digamos con posibilidad de comprar hasta 31 objetivos para las cámaras full frame de Sony. Esta serie G también, en los sistemas APS-C, o sea para la serie 6100, 6400, 6600, también tiene una serie de ellos, como el 18-105 y otros, pero bueno, vamos a hacer referencia un poco por situaros en lo que son los sistemas de 24x36 o full frame. Tuvimos la oportunidad de probarlo en unas condiciones un poco más extremas, nos acogieron una vez más fantásticamente bien por tierras vizcaínas y por ahí en la ciudad de Bilbao pudimos estar haciendo una foto, de las cuales os he estado y pasando por aquí algunas de ellas y bueno, he de reconocer que para mí es una gozada fotografiar con un 20mm, ya quizá uno sea por la edad, pero esta distancia focal, este gran angular, estos 94 grados aproximadamente que es lo que me abre un objetivo de estas características, te permite realizar una de las cosas que quizá más me gustan hacer en fotografía, que son unos encuadres un poco más radicales, posibilidad de hacer una fotografía o street callejera o street photography de una manera muy discreta, muchos planos robados y que de alguna manera te permite disfrutar de una foto que te pueda acompañar, un objetivo que te pueda acompañar para muchas fotos de viaje también y bueno, pues para fotografiar ciudades y fotografiar de alguna manera este tipo de ambientes, yo creo que es francamente interesante tener una óptica de estas características. También hay que destacar que es muy luminoso, es un 1.8, esto no nos va a permitir pues fotografiar cuando tenemos poquita luz de una manera muy cómoda y teniendo en cuenta que es muy compacto, pues hace que en un conjunto con una 7, con una 9 como lleve, por cierto, también hay que destacar pues lo bien que ha aguantado pues el clima clásico de Bilbao, verdad, y que de alguna manera por mucho agua que nos pudo llegar a caer, la cámara y el objetivo aguantó realmente bien, es decir, ese sellado que tiene el A9 junto con el sellado que también tenemos en los objetivos que hizo que pudiéramos funcionar con ellos francamente, pues bien os diría. Amantes de los datos técnicos, pues nada, es un objetivo de 14 elementos en 12 grupos, 9 palas circulares, con 1.8 pues también hemos podido comprobar porque tiene un buque pues bastante aceptable y luego en cuanto a la definición, de esquina a esquina os puedo decir que es una maravilla, realmente encontramos mucha definición en todo lo que es el área de la imagen, por supuesto a la hora de hacer el enfoque también hemos podido comprobar que tiene un AF muy rápido y que también se conmuta con, o que es compatible mejor dicho, con todos los seguimientos de AF y con todas las posibilidades, con lo cual estamos hablando que para hacer cierto tipo de fotografías la agilidad que tiene es realmente buena. El objetivo nada, se compone de dos ruedecitas, una para hacer foco manual si ese es nuestro deseo, el diafragmado que bueno pues va de clic en clic en pasos de un tercio, pues de 1.8 cerrando hasta 22, una A para dejarlo en modo automático, para los amantes del vídeo pues también podemos eliminar este molesto clic en uno de los botoncitos que viene, si lo dejamos en off, este ya se queda liberado y bueno pues no tendríamos esos saltos que en el mundo o en el entorno vídeo pues pueden ser molestos. El otro interruptor que viene es el de enfoque manual y automático, si lo tenemos en manual utilizaríamos el aro que os decía y un botoncito que tiene aquí que simplemente pues configurable con el cuerpo de la cámara, pues para hacer cualquier tipo de característica que queramos asociar a ese botón, con lo cual eso ya sea un poco a gusto de todos o a gusto de cada uno y que bueno pues nos permite hacer este tipo de configuraciones. Fotografía callejera, os decía igual, pero no digamos de la fotografía arquitectónica, pues un poco lo mismo, un objetivo con estos 94 grados nos hace que realmente pues sea también pues un objetivo que se desenvuelva muy bien para ese tipo de fotografía sin ningún lugar a dudas. Es un objetivo que viene a competir con alguno de los que ya podemos o que ya hay en el mercado, en el caso de Sigma sabéis que existe ya una distancia focal 20 milímetros, en ese caso es un 1.4, aún más luminosa pero con el gran inconveniente quizá de su tamaño y peso, son bastante más grandes y ese equilibrio que os decía aquí, que a mí me parece muy justo o muy ideal para hacer ese tipo de fotografía, por lo menos en lo que yo he podido probar, pues hace que sea un objetivo digamos descartable si vamos buscando pues esta sensación y este tamaño y esta ligereza a la hora de poder y la discreción también diría yo. Y luego pues también tenemos un objetivo de Tanron también de reciente aparición, en ese caso es más pequeño incluso pero es un menos luminoso, es un 20 milímetros f2.8 y que bueno pues quizá este que está en ese punto intermedio al ser también 20 milímetros pero con un 1.4 pues hace que, 1.8 quiero decir, hace que quizá sea de los tres distancias focales que hay en el mercado en 20 milímetros pues puede ser incluso el más ideal. También podría competir consigo mismo, con la marca en sí, con el 24 milímetros 1.4 es de la serie G Master pero en ese caso yo no lo compararía tanto, más que nada porque ya no estamos hablando de la misma distancia focal, pasar de un 20 milímetros a un 24 ya los grados no tiene nada que ver a son 94, evidentemente se van cerrando, no son tan tan gran angular y bueno pues sí que es cierto que el 24 1.4 G Master, que por ahí lo tenemos, es una auténtica maravilla o sea, quizá tenga un punto más de calidad pero que sin duda alguna pues un poco teniendo en cuenta el precio, lo que os decía un poco al principio, esta línea G pues mucho más equilibrada. Diámetro de lente 67 milímetros, por cierto y que no se me olvide, ya sabéis que desde hace un tiempo en todas estas ópticas estamos regalando el maravilloso y fundamental diría yo, filtro de protección y en este caso pues hemos ido un poco buscando quizá lo que para mí puede ser el mejor filtro del mercado, sobre todo si hablamos de un filtro que cuando lo pongamos delante del objetivo no nos encontremos que vayamos a tener un deterioro de la calidad, ya de esto sabéis que también hicimos algún tipo de review de los tipos de filtro ultravioleta que podía llegar a poner y la conclusión de aquel vídeo fue muy clara, es decir, si ponemos un filtro malo pues es casi mejor no poner nada, pero si ponemos un filtro de calidad como pueda ser esta serie, insisto, Kenke o Celeste, pues no vais a notar ninguna diferencia entre hacer la fotografía con o sin filtro y si vais a tener una seguridad de tener esto un poquito más protegido, pues a la hora de, bueno, pues muy típico de llevar la cámara en estas situaciones que me habéis podido ver por aquí, acercarte a algún lado, romper o golpear frontalmente el objetivo y bueno, pues si tiene un filtro pues quizás se puede llegar a romper el filtro, pero nunca se va a romper lo que es el cristal o el propio objetivo, con lo cual esto sería, pues en caso de ese accidente, quitarlo y ponerlo y si a la vez pues os comento y os digo que no vais a notar ninguna diferencia, pues en cuanto a la calidad me refiero, pues de luego, pues interesantísimo este regalo que os hacemos extensivo, no solo es en el 20mm f1.8G, sino que también en otra, en la mayor parte de la gama de los objetivos Sony, o este filtro lo incorporamos, es totalmente gratuito y esto lo vais a poder comprobar vosotros mismos, aquí el movimiento andando se demuestra y veréis que la calidad de con o sin filtro va a ser exactamente igual y bueno, el acero es extensivo este regalo porque creo que es súper importante que este tipo de lentes pues las tengáis protegido y yo creo que no quería contaros nada más, simplemente que ya están en tienda, que ya podréis comparlos como habéis hecho yo alguno de vosotros, porque no hemos recibido nada en esta misma semana y que de luego será un placer para mí que me podáis preguntar alguna duda, si es así, pues a través de este mismo canal de YouTube, por supuesto el foro de fotografía y arte, ya sabéis que es la mejor manera de poder interactuar conmigo y solucionar esas dudas técnicas y nada, si os ha gustado el vídeo, como siempre os pido el like que habitualmente os comento y que bueno, estas redes sociales que aparecen aquí abajo, pues ya sabéis que son muy importantes para poder estar al tanto de muchas de las actividades y novedades que salen en el mercado y que bueno, pues a través de ellas comentamos regularmente. Si no estáis suscritos al canal, campanita incluido, la fecha, la flecha que aparece por aquí y nada, fotografinautas, nos vemos en próximos vídeos, hasta luego amigos.